I love the way you stay, what I'm doing in my way, this is something you should have, baby, you won't have nothing ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar una vez más lo que comen un día para bajar de peso Como saben yo ya he bajado muchísimo de peso y aquí les voy a enseñar lo que como En primer lugar me hice este omelette, está súper riquísimo de verdad Lo hice con dos claras de huevo, una yema, le puse espinacas adentro, un poquito de queso, aguacate Y arriba le puse una salsa de chile poblano que les voy a enseñar a hacer en un video próximo Y lo acompañé con una manzana, creo que este ha sido mi desayuno favorito hasta el momento Así que se los recomiendo mucho, no se preocupen en el video de cómo hago esta salsa de chile poblano Es bien fácil pero se los voy a hacer en otro video Como mi primer snack comí nieve y es esta nieve de Halo Top Tiene todo el bote, tiene 320 calorías en total Y solo me comí menos de un cuarto del bote, como ven es un bote chiquito Así que no son como demasiadas calorías y está bien rica El sabor que compré ahora es uno que se llama chocolate con almendras De verdad se los recomiendo mucho, ay que rico Y junto con la nieve me comí una manzana también Para mi comida fuerte del día me hice un pollo a la plancha Nada más le puse un poquito de aceite de oliva en spray que tengo Sazoné también súper bien el pollo A un lado hice un tipo como ensalada de quinoa Le puse zanahoria, cebollita, perejil También le puse un poco de arándanos Arriba de mi pollo le puse la salsa de chile poblano Que le puse a mi huevo Creo que he estado obsesionada con esa salsa últimamente Y también lo acompañé con un poquito de aguacate Para mi segundo snack del día me comí pepino, le puse limón y un poquito de sal La verdad este es uno de mis snacks favoritos Es bien sencillo y lo puedes comer durante todo el día si quieres A mi me encanta comerlo durante todo el día o acompañarlo con mis comidas también Y por último para mi cena Ay no, tuve un súper feo amigos No les pude enseñar el video de lo que comí Esto era la expectativa, lo que me iba a hacer de cenar Pero no manches me quedó horrible Y si me preparé esto, me preparé camarones con espinacas Y se suponía que le iba a poner una salsa de chipotle Pero como no quería usar queso crema o crema agria Decidí usar yogurt griego y revolverlo con el chipotle Pero amigos, ustedes saben que cuando la sartén está muy caliente Y le pones algún tipo de crema Si lo dejas mucho tiempo, se corta Pues eso exactamente me pasó Y se veía horrible Ni siquiera quise tomarle video porque se veía horrible Me dio un montón de vergüenza Y dije, ay no, no les voy a enseñar esto Esto fue lo que se suponía que iba a cenar Exactamente así Así que aquí les dejo la fotito de Pinterest Donde se ve bonito Espero que les haya gustado mucho este video Subo videos de lo que como una vez Por semana Si quieren que les suba más seguido Déjenmelo aquí en los comentarios No se olviden de darle me gusta a este video Suscribirse al canal Y nos vemos muy pronto en el próximo Bye